En la construcción de políticas públicas, Bolívar cuenta contigo. Estamos construyendo colectivamente las políticas públicas departamentales de mujer y de la población con discapacidad. Tu aporte es fundamental. Consulta el cronograma de talleres por Sodes en el portal web de la Gobernación. Inscríbete en la dirección politicaspublicas arroba bolívar.gov.co y asiste. Taller Sodal, Depresión Mompocina y Loba Bolivarense, martes 5 de marzo en Montpós. Magdalena Medio, lunes 11 de marzo en Santa Rosa Sur. Mojana Bolivarense, miércoles 13 de marzo en Magangué. Montes de María Bolivarense, viernes 15 de marzo en San Jacinto. Taller Sodes Dique, miércoles 20 de marzo en Arjona. Taller de validación, viernes 22 de marzo en Cartagena. Convocan Gobernación de Bolívar y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Penúltimo. Bolívar, ganador.